Buenas tardes de nuevo. Vamos a hablar de alimentación. Os recordamos que tenemos un show cooking permanente desde la bucaría y también desde Casa Seat, pero en el e-commerce también nos interesa la restauración. Y de aquí el biestratégic debate sobre la restauración después del estado de alarma. Hay auténticos equipos de ingeniería alimentaria que se han añadido a todos estos procesos de restauración para implementar todas las medidas que exige la COVID, pero también cómo ha afectado el coronavirus a los restaurantes. Para ello contaremos con la moderadora y periodista Cristina Julón, directora también de Comer la Vanguardia y con dos ponentes de lujo como son Nandu Juban, chef y también propietario de Can Juban y todos los restaurantes, y de Tomás Tarruella, founder del grupo Tragaluz, uno de los mayores en Barcelona y quien mejor sabe entender la fusión entre restauración y ocio. Cristina, encantada, todo tuyo. Muchas gracias. Bienvenidos Tomás y Nando. Estábamos comentando antes de empezar, decía Nando que con los negocios de la restauración cuenta la prueba y error, el ir viendo lo que funciona, lo que no funciona. Lo que está claro es que nadie esperaba una tormenta perfecta, que es lo que ha ocurrido. Por eso yo quiero empezar hablando un poco de esa cuestión emocional. Ferran Adriá ha acuñado el término solvencia emocional. No está solo el dinero que se tiene para poder resistir ante la crisis que tenemos delante, sino de esa resistencia emocional. En el caso de Nando estaba yo pensando que no sé si haber corrido el Dakar da más resistencia emocional, porque cuando corriste el Dakar tú hablabas de esa resistencia emocional que es fundamental. Vamos a arrancar por ahí, si os parece. Bueno, yo creo que lo más importante, encantado que me habéis invitado, un placer estar con Tomás. Bueno, primero yo creo que lo más importante es el que piensa, todo el motor está aquí, aunque lo otro es el motor, el motor yo creo que es el cerebro, que tú estés por lo que tienes que estar y pensando que esto al final es una cosa que nadie podíamos esperar, pero que al final tú tienes que reaccionar en el momento. Y a veces lo que pensaba en mes de abril, cuando estábamos con esto, en mes de mayo no funcionaba y luego lo vio a funcionar en junio y en julio tuvimos que cambiar y en septiembre ha sido otra cosa. Al final yo creo que se tiene que vivir el día a día del negocio, el día de estar alerta de lo que está pasando en la restauración y en el mundo en general, porque puede estar muy mal en el centro de Barcelona y en cambio en los barrios estar bien. Por ejemplo, en Canjuván no tiene nada que ver con Barcelona y estamos en Cataluña igualmente. Yo creo que tienes que estar vivo y estar viendo en todo momento qué funciona y qué no funciona para tú mismo ir cogiendo el camino ideal. Esa atención absoluta que requiere, por ejemplo, tú has comentado alguna vez cuando estás haciendo una gran cena para una boda o un gran evento, que tienes que estar pendiente de 50.000 cosas y cuando algo falla o se pone a llover tienes que reaccionar rápidamente, supongo que también sirve, ¿no? Yo creo que al final sirve y yo haré 50 años en enero y yo solo he hecho esto, solo sé hacer esto en mi vida, ¿no? Desde los 10 años que empecé en la cocina y llevo 30 años con mi negocio personal, con mi mujer y yo creo que solo sé hacer esto, ¿no? Luego yo creo que esta reacción, quizás el Dakar me dio esto, yo creo que los que hacemos muchas cosas, yo soy un hombre, por ser un hombre de antes, soy un poco diferente porque puedo hacer más de una cosa a la hora, aunque penséis que no las mujeres, yo creo que somos dos hombres que hacemos muchas cosas a la vez, no podemos solo hacer dos o una, ¿no? Hacemos varias. Luego yo creo que sí, que es la reacción al momento, ¿no? Tú haces una boda que has hecho, nosotros estamos haciendo más de 300 eventos al año, pues esto multiplicado por 30 años, imagínate los que hemos hecho y no hay ninguno de igual, no hay una boda igual, ahora estamos haciendo un tipo de bodas, pues con mascarilla, con espacio, montando mesas para todo el mundo, sirviendo a ver cómo lo vamos a servir, pensar que no, cuando se levanten no le tienes que decir si pone la mascarilla, si bailarán o no bailarán, no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace medio año. Por tanto, pues yo creo que esta reacción tiene que ser hábil y espabilado. Pero lo más normal es que haya un momento, entiendo yo, Tomás, de shock absoluto, hasta el mismo Joan Roca, que también lleva mucho, mucho estrés, decía que la primera semana, o los primeros 10 días, estuvo prácticamente en blanco, intentando pensar cómo debía reaccionar, cómo viviste tú, esa tormenta perfecta. Yo creo que es importante antes de entrar en cómo luego hay que replantearse la vida o los negocios, cómo reacciona uno o una ante eso, eso que nadie espera. Bueno, yo creo que en Barcelona ya estamos acostumbrados a vivir muchas dificultades en los últimos tiempos, desde el atentado terrorista, pero sí que es verdad, yo personalmente los primeros 15 días me quedé como en shock, o sea, visto qué está pasando, pero luego enseguida, como dice la cabeza, empiezas a pensar cómo saldría de aquí, a mí el tema de que yo creo que un restaurante o un proyecto es una cosa que está viva, es una cosa como orgánica que vas transformando, y muchas veces, tú tienes una cosa en la cabeza y luego lo vas variando. Yo creo que ahora es un momento para esto. A mí no me preocupa personalmente por dónde saldré, porque pienso, confío en mí y en mi equipo, entonces pienso, al final algo no se nos ocurrirá, y por algún lado encontraremos la salida. Y de hecho, lo estamos consiguiendo en algunos locales, que ya empiezan a funcionar, que está bien, hay que cambiar. Yo creo que no hay que tener miedo a lo desconocido. Y yo creo que el Dakar es una prueba, el Dakar no es un circuito cerrado que tú te sales las curvas, el Dakar cada vez te viene una curva distinta que no la conoces perfectamente. Yo creo que la diferencia entre ir a conducir rápido en moto en tierra o en un circuito, y ahora viene lo imprevisible y hay que afrontarlo. Si confías en tu equipo, yo creo que sales. Es esa solvencia emocional de alguna manera, ¿no? Sí, seguramente, sí. Y nosotros también hemos hecho muchas veces proyectos distintos, y esto también nos ha dado como un bagaje de improvisar. Y luego hay otra cosa que para mí es importante, que es, a veces tienes que actuar y a veces tienes que observar. Y cuando toca observar y cuando toca actuar, yo creo que es lo más difícil. Porque si solo actúas, igual te equivocas. Exacto. Hay una parte que es el miedo, por eso, ¿no? Decía, por ejemplo, Gastón Acurio, el cocinero peruano, que tiene también un imperio gastronómico en el mundo, decía, nunca he tenido miedo de cerrar. Si algo no funcionaba, lo he cerrado, sin volverme loco, punto. Cierro y punto. Eso que, ¿cómo lo veis? A mí me sabe, yo solo he cerrado una cosa y me ha salido muy mal. Tendría que cerrar alguna más, pero me cuesta hacerlo. Yo creo que soy, supongo que es cada uno, ¿no? Me cuesta mucho cerrar un proyecto que le dedica horas, que he pensado en algún momento que iría bien. Y siempre pienso, como Tomás, que vamos a encontrar la solución entre las personas de confianza, mi mujer, el equipo, vamos a encontrar el camino correcto, que aún no lo hemos encontrado, pero que aquel proyecto puede funcionar, ¿no? Y me cuesta cerrar. Pero creo que es lo más inteligente. En este momento creo que lo más inteligente muchas veces es, es decir, pues este proyecto podía haber estado bien, pero con otras circunstancias que no son las de ahora. Los momentos que estamos viviendo tenemos que ser útiles, tenemos que decir, cerramos. Tú decías hace unos días, la COVID-19 me ha dado una fábrica de croquetas, ¿no? Cuéntanos un poco esa experiencia y cómo se llega hasta ahí, por si puede ser útil para otros empresarios. Bueno, nosotros tenemos la ventaja, yo soy un cocinero que he hecho de todo. Nosotros tenemos una empresa que al final hemos, como en Cataluña se dice que repartir los shows en diferentes sistemas. Es decir, como Tomás, hacemos muchas cosas distintas. Nosotros hacemos banquetes, hacemos juban events, que hacemos eventos, hacemos banquetes, hacemos celebraciones, hacemos desde pequeños eventos hasta eventos de 2.000 personas. Luego hacemos comida a máximo duty, por ejemplo, estamos dando la comida hace cinco años de comida de un comedor, digamos, diario. Teníamos un restaurante de menús, la zona diésel, que hacemos menús a un muy bajo precio, pero de calidad. Tenemos hotelería, tenemos hotel, tenemos un restaurante gastronómico, restaurante tradicional, un restaurante solo de producto. Se pueden tocar muchos palos. Restaurante en las islas, chiringuito, arroces solo, solo marisco. Luego la final, esto nos da, al final yo digo que los cocineros sabemos un poco de todo. Somos algo de charcuteros, algo de panaderos, algo de pasteleros, algo de pescadores, sabemos algo de pescado. Sabemos mucho de muchas cosas, pero no sabemos mucho de nada. Pero ahora en este momento nos va muy bien porque no estamos especializados en algo que no funciona. Luego con las coquetas, pues teníamos un proyecto con Casa Manllé, que se llama Mercad de Autos, que teníamos que abrir Navidad. Pues por lo que fue no era el momento porque no habían terminado las obras. Luego nos vino el COVID y cuando yo estaba estos 15 días de choque, yo creo que estuvimos todo el mundo, yo también. Pero tú te pusiste a cocinar en directo en tu casa sin parar, ¿eh? Yo para mí lo de cocinar en mi casa… Eras el rey de las redes sociales, Nando. Bueno, aún lo soy, ¿eh? Aún lo eres, pero en aquel momento fue algo… Resulta que soy… Yo lo veía y me quedé agotado. Increíble. Agotaba a todo el mundo en su casa. Bueno, pero aquello yo no lo cuento, porque aquello yo era mi día a día. Al final yo… Y el de todos. Verte a ti. Y el de muchos, y el de muchos. Pero es verdad que aquello nos ha ido. Al final la clave, yo de, por ejemplo, los restaurantes que hemos abierto, dos restaurantes, dos proyectos nuevos, El Pecador en Ibiza y Escódulfura de Tempormentera, lo hemos abierto, lo abrimos en un mes y medio, pensarlo y hacerlo. Pim, pam. Porque vimos que en Barcelona no iría bien, que el centro de Barcelona, al cerrar los hoteles, teníamos un tanto por ciento de turismo y que no lo tendríamos. Y decimos, pues nos vamos allí, que allí sabemos que puede funcionar. Yo estaba haciendo las obras en Ibiza y Formentera y los mismos albañiles me decían, ¿qué coño estás haciendo? Si no vas a abrir. Digo, tú preocúpate de terminarlo para este día, que si no, no vas a cobrar. Porque yo estaba segurísimo que podría funcionar. Y hemos llenado desde el primer día. Y también muy, muy, muy por las redes sociales. Un 90% público de Cataluña. 90%. Que me seguían en las redes. Bueno, brutal. Lo de las redes sociales ha sido brutal. ¿Y detrás de este proyecto de las croquetas? No, luego, no, luego de las croquetas, fue al principio, principio. Tenía aquello allí que no sabíamos qué hacer. Yo llamé a Josep y dije, me dejas, no está terminado, pero me dejas terminar mi, del mercado de autos, me dejas terminar mi córner, porque yo empezaré, quiero hacer las pruebas del pollo a las, que hacíamos tanto en Andorra como hacíamos en Cancarritos, pero quiero probar la nueva máquina, las especies que quiero mejorar, tal, y a la que me fui a trabajar dos días allí con Matías, al segundo día le llamo y digo, ahora es el momento de abrir esto. Todo el mundo está a casa mirando que cocinamos y cocinando, y tú tienes un supermercado de lo mejor que hay en el mundo mundial. Hostia, vamos, ahora es el momento de abrir. Hostia, pero ahora, ahora, tú crees que ahora, digo, yo llamo a Hideki, tranquilo, llamo a Kao, y todos quedan, porque estamos en casa durmiendo, es que no estamos haciendo nada, yo estoy haciendo recetas para el Instagram, me da tiempo para poder hacer esto, ¿no? Y al cabo de discutir un poco, al cabo de 15 días estábamos allí cocinando todos, y fue un acierto. Y cuando yo vi lo de las coquetas, al final le presté tiempo, le presté mi atención, y me di cuenta, yo al tercer día hice un plan de negocio para las coquetas, y pensé que podía vender unos entre 8 y 10 millones de euros en croquetas este año. Y se lo presenté a él, y me dijo, hostia, ¿tú quieres decir que vamos a vender estas coquetas de tú? Tú las puedes vender en tu tienda, y ahora estamos vendiendo en 55 tiendas, o en 58 tiendas, y estamos haciendo unas 20.000 croquetas cada día. Es decir, vamos a vender unas entre 7 millones y 8 millones de croquetas este año. Detrás de esta idea, Tomás, hay también el planteamiento de que hay que pensar en la casa. En la casa, ¿en qué sentido? En lo que llevamos a casa de la gente, por si tenemos que volver a confinarnos, por si cambian un poquito los hábitos. ¿Hay que pensar en llevar las firmas para llevar a casa? ¿O el delivery? ¿O el take away? Nosotros cuando salimos del confinamiento, yo creo que el delivery nos ayudó mucho, porque nos dio actividad y nos ayudó a ponernos otra vez en marcha. Pero yo el delivery creo que nos sustituye a la experiencia de un restaurante, en mi opinión. Yo creo que al final aportamos muchas cosas a parte buena cocina y que creo que la gente también tiene ganas de salir de casa y olvidarse un poco de estar encerrado. Y yo creo que nos sustituye el delivery. Pero esa posibilidad de tener ese sello de calidad de alguien reconocido en tu supermercado, por ejemplo, ¿eso es una vía que veremos más nombres en el supermercado? ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Yo creo que un sello de calidad a la gente le da tranquilidad, le apetece, le gusta y se lo quiere llevar a casa. Pero no significa que para nosotros, en nuestro caso, es complementario, no sustituye a lo que la gente encuentra en un restaurante. No, no, para mí total. Yo cuando hice las coquetas, solo hago croquetas y pollo, no hago 30 cosas. Porque yo las coquetas que hago en Casa Mallé las hacemos frescas cada día. Empezamos a las 6 de la mañana con la masa que hemos hecho el día anterior. Le damos 6 días de vida y esta croqueta, si hoy me dices, vamos a un concurso de croquetas en San Sebastián Gastronómica. Yo me voy a Casa Mallé, cojo las coquetas que quiero y me las llevo. No las haré mejor yo, haciéndolas yo en mi casa, 2 kilos. Sistematizar. ¿Por qué no? Hacemos con leche fresca, la mejor mantequilla, el mejor pollo que podemos, el mejor rustic. No hemos hecho una cosa para hacer cualquier cosa. Si Hernando, Juban o Tomás hace croquetas, tenemos que hacer las mejores. No podemos hacer una croqueta que te la hagan de marca blanca y te la hagan para ti. Y tú pongas el nombre. Estamos hablando por eso, con lo que comentáis ahora, de ampliar vuestra línea de acción, no de sustituir, no hemos de cambiar. Tú con tus restaurantes, no hay que reinventarse y no hay que renunciar a la idea que tú tenías, lo que querías de los restaurantes, aunque sí adaptarse a una ciudad, en este caso Barcelona, ahora mismo sin turismo. Yo no sé si hemos cocinado muy para los turistas o hemos pensado nuestra propuesta muy para los turistas. ¿Cómo lo ves, Tomás? Yo creo que Barcelona ha tenido demasiado turismo, esta es mi opinión. Yo si me dices, ¿cómo te gustaría que volviera a Barcelona? A mí me gustaría que volviera con un poco menos de turismo. Yo creo que hemos hecho sobreexplotado el turismo. Eso no significa que no esperemos un turismo mejor, de más calidad y que Barcelona sigue siendo una ciudad como era hace 10 años, que era una ciudad muy agradable en la cual podías pasear. Nosotros, por suerte, teníamos mucho público local, con lo cual, este público local seguimos teniéndolo y nos ha salvado bastante. Pero no, nosotros no hemos tenido mucho público turista, pero el hecho de perder el turismo no nos ha hecho, en las zonas turísticas sí que lo hemos notado, pero también, quizá también por falta de seguridad, no solamente por el COVID. Yo creo que no es el COVID lo único que nos ha traído problemas. Yo creo que hay otras cosas que teníamos que repensar y quizá Barcelona tendría que pensar un poco en el modelo de ciudad que queremos. No todo vale, no hay que meter cada año más, más y más, más turistas, más... No, a ver, un momento, tranquilidad. Yo creo que es importante pensar en qué modelo de ciudad queremos. ¿Pero sin los turistas se aguantan nuestros negocios? Bueno, se sufre, se sufre, pero te redaptas. Y yo creo que hay que... Yo la idea de adaptarse o reconvertirse creo que es importante ahora, por supuesto. Pero los turismos volverán, yo creo que los turistas volverán. En qué medida y cómo es lo que hay que pensar. Y luego también hay que mirar cuánto tiempo se puede aguantar, ¿no? En un... Con modelos de negocio, de restaurantes de alta cocina, con un parón, es difícil saber cuánto se aguanta el parón, ¿no? Bueno, esto es muy importante, que lo empezamos a decir el otro día con Ferran, que lo que tiene que hacer la gente... Aquí somos dos modelos de negocio, que detrás hay una empresa. Somos empresarios de la hostelería. Donde se hacen los números, se lleva una buena contabilidad, se hacen las cosas bien hechas, se hace un presupuesto anual, se hace... Vamos a ver qué camino tomamos este año, dónde invertimos, dónde no, por qué. Y la restauración en sí, yo vengo de una restauración donde no se hacen números, donde no se... Donde vives a veces del calage, es decir, que vives del... ¿Ahorros? No, no ahorras, no planificas, como siempre vas bien, tiras del cajón, yo digo, ¿no? Y al final, pues, este tipo de negocio ahora es el que más sufre, porque vivía también de no pagar al proveedor, de los dos o tres meses que este dinero no era tuyo, era el proveedor. El que no ha hecho los deberes, el que no tenía una empresa... Todas las empresas, una empresa de restauración también tiene que llevar una muy buena contabilidad, una previsión, un financiamiento, contar con la financiación. Lo primero que hice yo es decir, lo que más preocupado estuve es por mi equipo, pero lo segundo es llamar a mi prima, que es la que me lleva a la contabilidad, y decir, vamos a hacer un planteamiento, ¿cómo vamos a devolver lo que debemos a los bancos? Vamos a decirles que este año, que no podremos pagarles, porque si les tenemos que pagar esto, ya no... Hacemos quiebra hoy. ¿Y los bancos responden? A la primera, porque saben que tienes... Sabes que al contrario, saben que nosotros hacemos lo que se tiene que hacer, es hacer la previsión de cómo lo vamos a pagar. Nos preocupa cómo vamos a devolver el dinero, cómo vamos a invertir, y al contrario, yo dije, yo les fui a pedir que este año me pasaron un año más la deuda, pues un año más para allí, pero en cambio yo les pedí dinero para hacer proyectos nuevos este año. Decir, a ver, ¿qué coño dice este tío? Pero claro, yo quiero hacer, pero tengo que hacer otros proyectos. ¿Y tú, Tomás, en este sentido? Yo soy de la opinión que, sí, la financiación es fundamental. Lo primero que hicimos es pensar cómo financiaremos para cruzar este desierto, que no sabemos cómo va a ser de largo. Pero por otra parte, a mí, una amiga mía que trabaja en una multinacional, que es una editorial muy importante, el CEO, que era un alemán, los cogió a todos y dijo, oye, ¿os acordáis del presupuesto que hemos hecho? Sí, sí, oye, cogerlo todos. Ahora lo rompéis. O sea, me parece que está muy bien. O sea, el fondo, yo no creo que tengamos que pensar si seremos el 2021 como el 2018, como el 2018. No tenemos ni idea cómo seremos, nadie lo sabe. Entonces, hay que tener cuidado con la financiación, pero también lo que venga no lo sabemos. Entonces, habrá que ir, bueno. No hablamos demasiado de los proveedores, que creo que las están pasando verdaderamente canutas y que tienen una acumulación de deudas impresionantes. Sí, es una persona por ejemplo. Hablemos un poco de esto, que no sale nunca. Bueno, supongo que cada restaurante tiene sus problemas y sus... Yo, para mí, yo siempre he sido muy... Yo nunca he alargado el pago a los proveedores, nunca he querido jugar con este dinero. Siempre he preferido jugar con el dinero de los bancos. Y me ha ido muy bien siempre, ¿no? Porque siempre yo, al cabo de tres semanas, cuando paso números, yo ya he pagado todo el mundo. El dinero que tengo en el banco es mío. Luego esto, sea porque no sea tan listo o sea porque no sea como soy, siempre no he querido jugar a largo término con el dinero que no es mío, ¿no? Y al final siempre he dicho que el socio mejor es el banco, que si piensa que le vas a devolver, nunca te dice nada. Para mí el banco es el mejor socio que puedes tener. Porque siempre que lo convenzas, que le vas a devolver el dinero, no te molesta, ¿no? Pero yo con el dinero del proveedor, el proveedor al final es nuestro aliado y ahora se ha visto más que nadie. Hay muchos restaurantes que han vivido del dinero del proveedor y que no les han pagado ahora. Y el proveedor está aguantando la deuda de los restauradores. Tendrá que dársele tal vez más visibilidad cuando sea el momento, ¿no? Un premio, un premio. Habrá que agradecer, exactamente. Habrá que agradecer y buscar tal vez más esa complicidad, ¿no?, del restaurante con sus proveedores. Bueno, aparte los proveedores son proveedores de muchos años que nos han cuidado, que nos han atendido fantástico y realmente están sufriendo. Pero sí, nosotros, por ejemplo, hemos aplazado unos pagos, cosa que quizá antes no hacíamos. Pero bueno, tiene la seguridad que les pagaremos y gracias a Dios enseguida nos pondremos al... Pero sí, sufren y me sabe mal. Es uno de los más que sufren. Porque la cara fea es esta. Hablamos de que van a cerrar muchos restaurantes. Es como feo hablarlo con gente que tiene negocios de estos, pero es así. Y también tal vez tengan que cerrar muchos proveedores. En este sentido, ¿vosotros tenéis una visión realista, pero que tira a lo catastrófico, siendo realista? ¿O tira a lo optimista y podemos agarrarnos un poquito a ese optimismo, si es que lo tenéis? Yo soy muy optimista. Sería que lo habléis entre los dos y que os peleéis, si es necesario. Yo también soy optimista. No, yo creo que somos dos aquí, que estamos en el mismo bando, que somos optimistas. Yo creo que es un momento, tanto para la restauración como para los proveedores, para cambiar cosas. Los proveedores han visto que esto de hacer de bancos a los restaurantes no lo podrán hacer. Les ha explotado en las narices. Por tanto, esto no lo van a volver a hacer. Se tendrán que espabilar. Es como, si yo ahora como que no voy bien, le doy crédito a mis clientes. Digo, no me pagues, ya me pagarás la próxima vez que vengas. Pues claro, hacer esto no es mi negocio. Y no es lo mismo un proveedor que puede ser una marca de cerveza como un tío que te vende las setas. No le puedes pedir la misma forma de pago. Yo creo que en esto hay que diferenciarlo y hay que cuidar al proveedor cercano que te vende bullets o te vende las verduras. Quizá una marca de cerveza te lo puede aguantar una negociación. Y esto creo que es importante cuidar al cercano. Vamos a tener cierres muy tristes de muchas casas. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. Por desgracia, pienso que va a cerrar mucha gente. Pero van a abrir otros. Yo lo decía el otro día. O cambiarán de manos. Yo creo que cambiarán de manos. Yo creo, ¿eh? Aquí somos dos personas que somos muy emprendedores y vemos negocios donde no los hay. Yo creo que tendremos oportunidades de negocios. Yo no podré más porque ya solo me quedan tres horas a la noche para estar con mi mujer casi. No hay tiempo. Pero me están ofreciendo más cosas que nunca. Porque habrá posibilidades. Yo digo, el otro día, el Twitter, que a veces es el que es más puñetero, pues se me cargó un poco. Pero yo creo que es como que se vuelven a repartir las cartas y donde puede haber posibilidad para todo el mundo. Luego, yo creo que estábamos en una... Las cartas no se podían mover. Y ahora hay restaurantes de Barcelona que, por desgracia, van a cerrar. Pero estas pueden cambiar de manos a gente de mi equipo que ya está formado, que se quería montar su restaurante, su propio negocio, que no podía por la financiación, no podía porque la renta era muy cara, no podía porque no encontraba locales. Ahora, el banco le va a ayudar. El que arrenda el local va a bajar el arrendamiento. Por tanto, se va a tener que acoplar a otras maneras. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ahora negocios que el trato no es un fijo del local, sino un tanto por ciento de mi facturación. Pues, ¿por qué no? Al final vamos a tener que cambiar un poco las reglas de juego y van a cambiar. Pues esto es una oportunidad para... Ahora que es eso tan bonito con la gente del disfrutar, pues hay mucha gente en la restauración que están por debajo de nosotros y en nuestros equipos, de Tomás, nuestros, del disfrutar, de tal, que tienen calidad de... Son líderes, que quieren montar su negocio, que quieren empezar como yo empecé con Ana. Este año, 2 de noviembre, hace 25 años de Canjubán. ¿Sabes? Yo, porque tuve mi padre, que ya antes ya nos dejó, digamos, un trabajo hecho y por eso pude montar Canjubán y los primeros cinco años, pues yo perdía dinero y me lo daba a los banquetes. Pero esto no se lo puede permitir todo el mundo. Yo creo que ahora, pues habrá sitios nuevos, habrá gente que se podrá independizar, habrá nuevas oportunidades. Evidentemente que va a costar que le den dinero, pero se va a adaptar. El que alquila tendrá que bajarse un poco los pantalones. ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Se están adaptando? ¿Cómo lo estáis viviendo esto realmente? Era una de las cosas que tú decías en las primeras semanas. Yo voy a pedir, o sea, voy a exigir que me bajen el alquiler. Pero no es tan fácil, ¿eh? No, no es fácil porque quieren cobrar también, claro, normal, es su manera de vivir. Claro, y algunos tienen hipotecas. Claro. Están los grandes tenedores y gente que a lo mejor tiene un local que tiene una hipoteca. De todas formas, yo sí que creo que había una burbuja y creo que se va a reordenar un poco. Y ahora por cualquier local te pillan unas locuras y creo que también tiene sentido que vaya un poco en proporción a lo que tú estás facturando, generando. Yo sí que creo que va a dar oportunidades a gente que lo necesita. Y desgraciadamente también va a haber gente que iba un poco tocada pues que va a cerrar. Porque dicen que quien no tenga dinero, quien no haya guardado sus ahorros, no va a poder salir adelante. Y claro, esta gente muy joven que quiere emprender normalmente no tiene. Bueno, a lo mejor consiguen un local que ha cerrado alguien y se ofrecen a otro precio. Con un socio, habrán nuevas fórmulas. Hay nuevas fórmulas. Sí, yo creo que gente joven puede salir. Habéis dicho, creo que lo has dicho tú, Nando. Nosotros somos dos empresarios que venimos de este sector y que siempre hemos hecho las cuentas y que siempre hemos calculado y todo esto. Pero ha habido muchos empresarios que han entrado en este negocio sin conocer nada de la gastronomía, pensándose que esto era lo que decimos en catalán, bufay, fean, pollas. Y no era así, ¿no? O sea, esa gente sí que probablemente acabarán fuera del panorama del negocio gastronómico o siempre seguirá bien. Yo lo veo al revés. Yo veo que la gente que tiene ganas, ilusión y aunque no haga muchas cuentas, saldrá adelante. Y los que solo cuentan, a lo mejor les va peor. Yo creo que al revés. Yo creo que lo importante es tener ideas, tener ganas, tener ilusión, luchar y trabajar como mucho. Y entonces al final aprendes a llevar las cuentas. No puedes hacer locuras ni tonterías. Pero estar demasiado pendiente de las cuentas yo creo que tampoco es bueno. ¿Qué dices tú? No, yo creo que las cuentas se tienen que llevar porque si no, no pagas. Pero evidentemente lo que es lo mejor del mundo es que los negocios tengan alma. Sí, eso es lo más importante. Y tengan quien lo lleve. Al final yo ahora hago negocios con gente que tiene dinero, mucho dinero, que solo tiene dinero. No tiene ni ganas de trabajar, ni ilusión, ni lo va a llevar. Ahora tiene el dinero que me falta a mí para poderlo hacer. Luego yo te doy vitamina, yo te doy dinero, pero hazlo tú. Luego salen nuevas fórmulas. Pero al final es el alma. Yo creo que el alma es fundamental. El alma es lo más. Y las ganas de trabajar. Sí, y luego el prestigio, Nando. No, pero el prestigio está muy bien. El prestigio acumulado luego le puede sacar una rentabilidad. En este momento es un ejemplo muy claro en tu caso. Pero yo siempre he dicho una cosa muy clara, muy clara. Es decir, tú puedes haber venido, tenemos un negocio o un oficio que es muy malo y muy agradable a la vez. Tú cada vez que la gente va a nuestra casa, cada vez te hace un examen. Ah, sí, sí, sí. Tú puedes haber, yo puedo tener un cliente, Tomás, que ha venido 20 veces a nuestro restaurante, 20 o 30. Y siempre ha comido fantásticamente. Pero hoy tiene una cena de negocios que tiene que quedar muy bien. Y escoge tu casa para quedar bien. Pero aquel día la camarera que le toca, pues tiene un problema en su casa, con su perro, con su marido. Yo tampoco tengo mi día como cocinero. El Kiku ha comprado, el SEPS no son los mejores que habían. Y no hemos sido súper agradables a la bienvenida, porque al final es una experiencia global. Y este señor que venía a casa, que era súper cliente, dice, esto ya no es igual que era. Es muy duro esto, porque tenemos que estar siempre, siempre, siempre en todos los tipos de negocios. Tenemos que estar a la altura de lo que han pagado, de lo que se esperaban y que cuando salgan quieran volver. Por tanto, no vives del pasado, nunca vives del pasado. Si puedes vivir del pasado, un momento, si hago unas croquetas y tú me las compras y son una mierda, me vas a decir, este tío que no haga croquetas, que es un patata. Es esa capacidad de reacción de la que hablábamos al principio, cuando tienes un banquete o cuando tienes una situación de esas que siempre, siempre, siempre tienes que resolver. Por eso tal vez sois ejemplo para otros sectores. Esa capacidad de la restauración, que en este momento ha sido uno de los sectores duramente azotado, sois, no sé si os sentís, pero ejemplo para otros sectores. Para otros sectores no lo sé. Lo que pasa es que es verdad que un restaurante es un examen diario. O sea, cada día tienes 100 exámenes sentados en la mesa. Y esto yo creo que te da un bagaje para que en momentos como ahora estamos quizá más acostumbrados a soportar esta presión. Hay que ser valiente, Tomás, de todas maneras, para tener proyectos nuevos, ¿no? Tú tienes proyectos nuevos y eso está bien, ¿no? No parar. Nosotros teníamos proyectos nuevos y no los hemos parado. ¿Y no los habéis parado? Los hemos, bueno, ralentizado un poco. Porque no queremos abrir justo ahora en este momento, pero los abriremos en seis meses o siete meses. Sí, sí, hay gente que dice, pero tú estás chalado, ¿cómo vas a abrir algo más? La maquinaria no para, ¿no? Y la cabeza tampoco. Pero no está todo inventado, ¿verdad? Quería preguntaros. Hemos hablado de este llevarse a casa, que tiene que ser una vía también, o poder comprar para casa cosas sabrosas del restaurante, más industrializadas o como sea. Pero sigue habiendo cosas por modelos de negocio, por crear en la gastronomía. Yo creo que sí, o por adaptar. Yo creo que el modelo de negocio, si tú te especialistas en takeaway, puedes hacer un local que sea muy especializado en takeaway y te salgan los números. Pero tú un restaurante con los números y lo que cobran los cocineros y camareros hoy, tú haces takeaway como parecía que era el salvamiento, era hacer takeaway. El takeaway era un pedacito, era para poner un parche en aquella rueda que se nos había reventado. El takeaway yo creo que nos sirve a estructuras, medianas, pequeñitas, para poder ayudarnos, para poder hacer una facturación de más, que te han sacado mesas, pues puedes vender algo por allí. Pero todos tenemos, no hay una receta perfecta. Yo creo que es tan bonito como la gastronomía, que no hay una receta perfecta para todo el mundo. A veces, seguramente que estamos de acuerdo y podríamos hacer un decálogo de 10 cosas o 20 cosas que se necesitan para que un negocio tire para adelante, pero podríamos poner muchas más porque a veces cosas que nosotros diríamos que no, hay gente que las ha ido bien hacerlas de otra manera. Luego, pues yo creo que esto es lo bonito de aquí, es encontrar tu camino, tener claro qué vas a hacer con tu negocio, el alma que decíamos nosotros, las ganas de ponerlas, porque hay gente que tiene mucho saber, que son amigos nuestros, que no están trabajando, no han abierto ni siquiera el restaurante. Y en cambio, yo pienso que no sé qué coño están haciendo, porque saben más ellos que nadie. ¿Y qué pasa? ¿Por qué están en su casa? ¿Es el miedo? No lo sé, no están aquí para responder, pero no lo entiendo, no lo entiendo. Sí, no lo entiendo. ¿Qué nos ha hecho vagos? ¿Qué nos ha hecho médicas? ¿Qué nos ha hecho sal? Vuelve a abrir el restaurante. Si no abres el restaurante es muy difícil. Claro, ¿qué es, qué es? Me gustaría que compartierais vuestra experiencia o vuestras ideas. ¿Qué es aquello que ya está aquí para quedarse? De estos cambios que estáis viendo y que estáis generando de alguna manera vosotros mismos. ¿Qué es lo que ya no va a cambiar? ¿No va a cambiar la manera de presentarnos la carta? ¿No va a cambiar un poquito el miedo del comensal que busque una seguridad más de la que buscaba hasta ahora? Seguridad, me refiero a salubridad. ¿Qué es eso que ha venido para quedarse en vuestras casas? Yo creo que la gente se va a cuidar. Ya ha venido cuidándose. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de un vegetariano, Green Spot, que vamos a abrir otro en la zona alta. Y creo que la gente cada vez se cuida más, tiene ganas de comer sano. Y yo creo que esto, dentro del COVID, es distancia, es zonas más verdes, espacios abiertos. Pero también es cuidarse y ser consciente de cómo te sientan las cosas y una de las cosas es la comida. ¿Y en el restaurante, en la manera de funcionar, alguna cosa más que vamos a ver ya para siempre? ¿En la manera de funcionar? Bueno, no. Por ejemplo, yo el QR y hay gente que me pide oye, ¿no tienes en papel? Lo del QR parece que se puede quedar. Pero yo creo que al final lo que se queda es que la gente es consciente de cuidarse. Y no una cosa concreta. Yo creo que como en general. Esto por supuesto, ¿eh? Por supuesto. Pero yo digo cosas y he entendido un poco que el QR se va a quedar. Yo creo que no. El QR es una putada. Porque el QR no... Como tener una carta, como vas a Francia y a París y tienes aquellas cartas de una a tres y te das cuenta de lo que hay. A mí me gusta mucho. Es también el presentarte bien o mal. Ya teniendo que abrir un teléfono que cuando tienes 50 años tienes que poner las gafas, estamos jodidos ya. ¿Sabes? Ya yo creo que hay muchas cosas que no se van a quedar. Y yo creo que se cambiarán. Dentro de un año es lo que dije. Hay cosas que en abril yo veía claras que ahora no funcionan. Y hay cosas que veo claras ahora que en marzo del año que viene van a ser distintas. Es que lo que antes cambiaba en un año yo creo que ahora cambia en meses. O en semanas. Porque si ahora nos vuelven a confinar, estamos hablando por hablar. No, ya nos confinan más. No. Esto es lo que decimos todos porque no se va a poder apagar. Pero imagínate que hubiera un rebrote que volviéramos a estar. Pues no nos sirve. Tenemos que volver a hacer otra cosa. Lo que ha venido para quedarse probablemente es esa inseguridad o esa incertidumbre, mejor dicho, perdona. Esa incertidumbre sí que es algo que hemos aprendido que está en nuestras vidas y que a lo mejor nos habíamos pensado que controlábamos más cosas de las que en realidad controlábamos. No, y pensar que una cosa sería para siempre. Nosotros hacemos 25 años y pensábamos que sería para siempre. No es para siempre. Y hemos visto que nada es para siempre. Casas consolidadas en Barcelona, en muchos sitios, en Madrid, que eran de toda la vida, van a cerrarse. No volver a abrir. Sencillamente porque no podrán volver a abrir. Y era para siempre. Dices, ¿cómo esta casa va a desaparecer? No puede desaparecer. No volver a abrir. El que se adapte, el que viva con incertidumbre y se acostumbre a vivir con incertidumbre es el que podrá sobrevivir. incertidumbre será como la mascarilla, algo con lo que tenemos que convivir. Al final, no sobre el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Totalmente. Esto es fundamental. Nos lanzan una pregunta que me dicen es, de acuerdo, pero los bancos no apoyarán negocios tan arriesgados como los de la hostelería. Habrá más espacios para los grupos consolidados. Eso sí. Esto en las redes sociales ahora nos dicen, porque me dicen cosas como, a ti tú puedes estar tranquilo porque tú te van bien el financiamiento. Yo cuando tengo que tirar estos zapatos, les digo, eh, que tiro aquellos zapatos a Zulesia. Es decir, yo tengo todo hipotecado. Siempre he firmado con mi nombre. Siempre he firmado con mi nombre. Siempre he avalado personalmente. Es decir, yo he hecho un proyecto personal total. Es decir, si a mí no me va bien, es que me hunda la miseria. Al final nadie me ha regalado nada. Al final lo que no puedes hacer es ir a pedir dinero a alguien que crea con un proyecto y que tú no quieres avalar, que esto pasaba. Yo no entiendo que yo te pida, ¿me vas a ayudar, Tomás, a hacer este proyecto? Pero yo no le voy a poner dinero. ¿Cómo? Primero yo ponte dinero, pondré todo. Pondré las ganas. Luego, si nos equivocamos, nos equivocamos los dos, pero yo como mínimo le pondré todo. Y creo que es fácil decir que no te van a ayudar. No te van a ayudar solo de palabra. Si haces un proyecto, eres un gran cocinero, eres un profesional en lo tuyo, sabes de qué hablas, te rodeas de cosas, buscas con quién hacerlas. Cosas imposibles, no. Yo un día soñé con abrir un restaurante. ¿Sabes? ¿Qué me harás? Quiero un millón de euros para hacerlo. ¿Cómo lo vas a hacer? Enséñame qué proyecto, qué vas a traer nuevo a la ciudad. ¿Qué harás de nuevo? Aún no lo sé. No, haz un proyecto que sea distinto. Haré una cosa para los veganos, que será así y he analizado el mercado y he hecho esto y no sé qué. Pues igual me interesa a mí o a Tomás o a un banco. Si al final yo siempre he convencido a los bancos. Sí, sí, sí. Para que me dejen el dinero. Hemos hablado de solvencia emocional, que decíamos un término que acuñaba Ferran Adrià, pero es que tal vez habría que hablar también de honestidad. Porque estas cosas que tú estás diciendo, de alguna manera tu preocupación, que decías antes por los proveedores también, que decías pobres, quiere decir que ha de haber una honestidad, un saber estar en tu lugar y pensar en los que te rodean, pensar en tu equipo, pensar en el cliente, pero pensar también en... Eso es lo que te da, de alguna manera, una entrada a todo. Bueno, y es lo que decíamos, que hay muchos proveedores que nos han avalado en momentos de crisis. Yo en estos 25 años de Canjubán he pasado épocas de todo. Me ha dejado cocineros, Carlos Avellán me ha dejado dinero, Gats me ha ayudado, luego yo le dejé dinero, luego nos hemos... Es de, tú a veces pasas épocas de la vida que no te va como tú querías. Pero nos hemos ayudado los proveedores. A veces, hostia, ¿qué me dejas pagártelo en marzo porque contaba pegártelo ahora? Sí, tranquilo, no te preocupes. Es un poco la extensión de esa familia, esa familia de la que tú hablabas. Yo lo primero que hice fue hablar con la familia, con el equipo, pero también hay una familia del mundo de la restauración, ¿no? Casi, casi. Yo no sé cómo lo habéis vivido vosotros con vuestros colegas, con vuestros amigos, pero me parece que ha habido mucha gente que ha tenido que arrimar el hombro... Pero no ahora, ¿eh? Que llorar en el hombro quería decir de otro compañero o compañero. Siempre, siempre. Siempre ha sido así. Yo me acuerdo una vez que teníamos un restaurante en el Trabajo en un momento dado que tuvimos una crisis importante y varios cocineros conocidos nos enviaron su segundo o su tercero de cocina para que nos iniciéramos. Y realmente hay un compañerismo, tanto con proveedores como con otros cocineros y creo que es bonito. Tampoco lo contamos mucho, pero creo que es interesante buscar esa empatía. En todos los actores no está. Por eso quiero decir que sois un ejemplo. La gente dice que vosotros sois todos amigos. No es verdad. Hay alguno que me cae fatal. No lo vamos a decir ahora. Pero sí que es verdad que somos una familia muy grande que nos ayudamos. Y cuando hay un problema, ahora, por ejemplo, vamos a Madrid, no sé qué, pero que nos ayudamos. Todos sabemos lo que es. El que estás cada día 10, 12, 15, 16, 18 horas en lo tuyo, has hecho tu proyecto, sabes lo que cuesta perderlo. O sabes lo que te saldría mal a ti, perderlo. Luego hay una familia, somos una familia grande que nos queremos y que nos ayudamos. Pero lo que decías antes de los bancos, yo creo que sí que hemos pasado de ser de que hacíamos mucha gracia ahora estar un poco en entredicho. O sea, los bancos ahora miran con lupa a la hostelería, a la restauración. Sí, es verdad. Bueno, y estamos en un momento de muchos créditos. Pero bueno... Créditos con mucha letra pequeña. Sí, yo creo que ahora se lo miran mucho y te ponen las cosas más difíciles que antes las ponían antes. Es verdad. Y gente a lo mejor más pequeña pues lo sufre. Esto seguramente sí. No, porque tú has mostrado una visión que dices mira qué bien, a Nandu los bancos le han respondido. Pero es lo que decía Nandu, yo creo que con ilusión lo tienes. Pero estarás conmigo en que no es la inmensa mayoría. No, pero pienso que habrán otras fórmulas. El banco podrá ayudar, pero igual el casero también te ayudará. Porque te puede decir, mira, en vez de que me pagues esto, fijo tú cuando eres capaz de pagarme, pero te tendrás con comprometer en pagar algo. Al final yo he visto muchos negocios, muchos negocios de restauración que al final eran como una espuma que cuando sale del sifón, sabes, está así de alta, pero al cabo de un rato va bajando, bajando, bajando. Luego no hay usolvencia. No te lo cree. El que hace el negocio no se lo cree. Tú te tienes que comprometer en pagar algo, en pagar tanto de alquiler o tanto, igual como te comprometes a hacer un equipo, ¿no? ¿A cuándo pagarás tu segundo? ¿A cuándo pagarás al que frega los platos? Al final tendrás que... Y yo creo que estamos en un momento que la juventud tampoco a veces les cuesta. Se piensan que esto de salir a la tele y de cocineros solo el reality que salen por la tele. Y no es así. Es muy duro. Tienes que trabajar. Algún día te pones a la pica a trabajar. Fregas las ollas si cabe. Fregas la campana. Un cocinero no. Solo hace de cocinero y firma libros. Sí, sí. Nos hacen otra pregunta. Dice, el proyecto puede ser distinto, innovador y a otra escala. Obviamente, una parte del dinero lo tiene el que va al banco a pedir una ayuda, entre comillas, dice. Si él no cree en su proyecto, ¿por qué lo haría otra persona? Pero en estos tiempos es difícil o casi imposible que el banco preste dinero a los hosteleros, nos dicen. Yo pienso que sí, pero yo me acuerdo cuando empecé que muchos, muchos, muchos restaurantes empezaban las familias. Empezaban con, él llevaba un camión, había dejado el camión o no sé qué, o el taxi y creían con los dos chavales cuántas cosas han empezado que han empezado que les ayudan los hermanos, la familia, lo que habían ahorrado, ¿no? Es decir, no tiene que ser solo el banco, te puede ayudar mucha gente, ¿no? Lo único que van a tener que cambiar estas normas, no solo puede ayudar el banco, porque el banco, si no le traes un plan de negocio muy claro, no te va a decir que sí. Nosotros durante muchos años que fuimos creciendo con los restaurantes, nos financiamos con amigos, amigos socios y realmente en cada restaurante teníamos cuatro, cinco, seis amigos que ponían su dinero y bueno, luego por suerte les fue muy bien. Es una opción. Pero el banco te da un poquito y amigos te dan otro. Bueno, amigos o conocidos que creían en ti y creían en tu proyecto. Los dos. Tomás, tú hablabas antes de Barcelona, ¿no? De tu inquietud por lo que le ocurre a Barcelona, pero tú y tu familia ha sido importantísima en este sector para esta ciudad, ¿no? ¿Hay algo en lo que ahora piensas nos hemos equivocado o deberíamos haber hecho de otra manera? Porque yo no sé si han sido, la restauración se ha pensado demasiado para el turista o no, o... ¿Hay algo de autoconocimiento? Yo en mi caso que empecé con mi madre, con Rosa y con mi hermana Sandra que nos hacían los locales de interiorismo, nosotros le poníamos todo el alma y toda la ilusión del mundo a todo lo que hacíamos y de hecho cuando Barcelona estaba como de espaldas a mal, nosotros lo que supimos hacer es quizá coger la ola esta de Barcelona 92 e ir un poco acompañado al éxito de Barcelona. ¿Qué hicimos mal? No lo sé, yo... No sé qué hicimos mal. Yo creo que Barcelona sí que ha hecho mal. Dice él, dice tú, ¿eh? La autocrítica o el examen de... Bueno, seguro que hicimos muchas cosas mal, seguro. Pero lo que sí que tengo claro es que le dejamos el alma y nos dejamos la vida en tirar los negocios para adelante. Y ahora cuando estás más arriba quizá te dicen y a ti te dan dinero los bancos y tal, pero es que nosotros empezamos por un local que teníamos cuatro mesas. Totalmente. Yo creo que sin el camino que abrieron ellos yo quizás no estaría aquí y yo como no, como yo, muchos, es decir, ellos también han hecho una experiencia, hicieron un concepto nuevo de ir a cenar un precio calidad-precio muy bueno, más económico, que se pudiera salir porque ellos, Rosa siempre explica que ella hace locales para que ella iría. Vosotros vais, luego vais un negocio para que Barcelona, los de Barcelona ya no somos de salir cada día porque tenemos que ir a dormir temprano para tal, pues hacían sitios para donde salir diariamente y económicos que se pueda estar y es el tipo de negocio que está muy bien porque ahora por esto tampoco él tiene tanta crisis porque al final la relación que le ha aparecido está muy bien y trabaja con gente de aquí, gente del barrio de donde está, de donde trabaja y yo creo que esto es lo bueno. Luego hablaremos para acabar de la relación calidad-precio pero antes tenemos otra pregunta, dice, ¿qué opináis de los préstamos ICO que este sector como los otros han solicitado para aguantar estos meses pero que después se han de devolver? ¿Los restaurantes tendrán suficiente margen en su explotación futura para cubrir sus gastos y devolver estos préstamos? ¿No se trata de una dilatación en el cierre? ¿El Estado deberá cubrir esta deuda? Yo creo que los ICO y los ERTE han sido fundamentales para dar vida y darnos un margen de aire, sin duda. Sin ICO y sin ERTE no hubiéramos podido sobrevivir. Yo espero y pienso que cuando los ICO se empiecen a tener que pagarse nos darán un año más de vida, espero, porque realmente si no, no vamos a poder digerir. Va a ser complicado. nos tocará sufrir para pagar todos estos ICOs. Yo en mi caso pienso que me ha ido muy bien. Yo pienso que ha habido algún banco que lo ha aprovechado para tener menos riesgo él, ha dado el riesgo a, digamos, al país, porque estos ICOs al final han sacado riesgo que ellos tenían en mi caso, pero yo tengo claro que lo voy a devolver y creo que me voy a salir de esta bien para ver. Pero sufriremos para devolverlos. Sí, sí. Porque, claro, nos hemos endeudado y esto, bueno. Habéis hablado antes ya casi para acabar porque nos quedan un par de minutitos de la calidad-precio, de la relación calidad-precio. Claro, hay una crisis y la gente, muchas personas tienen menos presupuesto para salir a comer, pero tampoco se puede dar determinada oferta a un precio de saldo. Esa opción de algunas plataformas de repente descuentos del 50%, ¿es vuestra ruina o va a ser la salvación de alguien? Para mí no. Para mí tampoco. Nosotros nunca estamos de rebajas 50%. Yo creo que lo importante es dar calidad y que la gente te valore la calidad. Eso sí, no abusar, tener una calidad-precio que sea razonable. Y siempre ha sido un poco nuestro fuerte. Entonces, yo creo que, incluso ahora, nosotros hemos puesto en algún restaurante que nos está funcionando muy bien, tenemos un menú a un precio y hemos dado la opción de tener otro producto, por ejemplo, un pescado blanco a un precio superior de menú del día. Pues curiosamente, estamos vendiendo más, el más caro que el más asequible. O sea, no todo el mundo, hay gente que sigue a quedar en la opción barata y hay gente que puede permitirse 4 o 5 euros más. Yo pienso que la relación creyente-precio no tiene que ser atada a barato. Tiene que ser, tú vas a Canjuván, por ejemplo, que es el restaurante más caro o que vale más dinero. Yo siempre digo que Canjuván o el sello de Canroca no vale dinero. No vale, no es caro. Lo que vale es dinero, tienes que ahorrar para ir. Pero lo que más importante es que cuando salgan por la puerta digan, el día que tenga otra vez este dinero, voy a volver a venir a celebrar algo porque no puedo venir cada día pero me ha sabido muy bien y la relación calidad-precio tiene que ser esto, no bajando el precio y bajando calidad. Pues ahorren. No, porque cuando vas allá vas a disfrutar y yo cuando voy a irme me encanta. Absolutamente, ahorren, ahorren porque merece la pena y enhorabuena. Yo quisiera de verdad felicitar, felicitaros porque es cierto que sois ejemplo y yo estoy convencida para muchos otros sectores que a veces se dice que los periodistas hablamos demasiado o encumbramos a los cocineros cuando estaría bien encontrar otros sectores con ese afán de superación y con ese talento como el que demostráis vosotros todos los días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, menudo debate motivacional pese a hablar mucho de números yo me quedaría con dos frases, ¿no? Una que ha dicho Tomás, un restaurante cuenta cosas, cuenta historias y la que ha dicho Nandu, un restaurante es una empresa y es verdad que esto no perderlo de vista durante la pandemia es muy importante. La no especialización, saber un poco de todo, ¿no, Nandu? Yo creo que esto lo ha marcado también la globalización, incluso antes de la pandemia esta tendencia ya se intuía y para terminar, lo que decía Tomás, un restaurante es orgánico, se debe adaptar y sobre todo confiar en el equipo. Muchas gracias a todos, Nandu, Tomás y por supuesto a la moderadora de nivel Cristina Jolón. Nosotros ahora haremos una breve pausa, os enlazaremos con el Inspirational Talks de Jorge Alonso, pero recordamos, podéis seguir haciendo preguntas para el próximo debate, hay más de 32 actividades, somos 9.000 personas que estamos participando desde BNEW y vamos a aprovechar para agradecer a los colaboradores del e-commerce, en este caso Bank Sabadell, Acció y Adif. Muchas gracias y nos vemos de aquí a una hora.